Tú te fuiste entonces el 29 de julio de México, el 29 o el 30. ¿No ha regresado, Carlos, desde entonces? No, no he regresado, sí. ¿Ni piensas hacerlo? No, no, yo creo que por un tiempo, por precaución, así me lo recomendaron algunas personas, yo mismo, obviamente, y algunas personas que vi, que alcanzo a ver desde el desayuno del lunes que tuve en el Club de Industriales y durante todo el día, que era lo mejor, bueno, hay que entender, y yo así lo entiendo, que el dinero que estoy tratando de cobrar o que estoy reclamando es un dinero que presté al PRD independientemente de lo que tú me comentabas del dinero producto de la extorsión, o sea, son dos dineros independientes. Cuando era presidenta, Rosario Robles, y hoy es secretaria de Desarrollo Social del actual gabinete, entonces, obviamente que tienen todo el poder político y por lo tanto ya aprendí la máxima que le dijeron a Cecilia en su momento, uno de los magistrados en aquel entonces, en el 2005, que cuando la política entra por la puerta, señora, la justicia sale por la ventana. Pero la política ha perdido muchos pleitos en cortes, Carlos, tú lo sabes, en los últimos años. Y ha ganado otros, y yo no quiero ser, ahora sí, parte de la estadística en contra, entonces ya fui, ya me tocó ser parte de la estadística en contra, entonces no me interesa ser, a ver cómo me va. Y concretamente por el suceso que pasé el 28 de julio, de alguna manera Robles se enteró el martes, supe de muy buena fuente que el jueves de 25, en la tarde, creo que aproximadamente a las 17 horas, estuvo también de manera sorprendente, otra vez, el personaje Juan Collado, abogado de Carlos Salinas, la señora Robles, con el secretario de Gobernación, tratando este asunto. Y el domingo pasa esto, entonces realmente, ahora sí que para qué le puedo olvidar. Pero el pleito está, el pleito legal está, y lo estás llevando desde Argentina. Así es. Bueno. Oye, Carlos, dices en la entrevista de El Universal que tienes, todavía tienes muchos más videos, todavía tienes videos. Hay, hay documentación, hay documentación. ¿Documentación o videos? Videos, documentación y varias cosas. Tú decías que mientras tuvieras videos nunca ibas a ser libre, nunca volverías a tener una noche tranquila. Sí, pero tampoco... Lo dices en la página 339 de tu libro, Carlos. Así es, sí, pero bueno, ya veo que tampoco, este, teniéndolos ni nada, porque, y tratando de reclamar lo que es justo, creo que, como tú dices en tu artículo, todo México, más allá de cualquier especulación, de cualquier criterio, saben perfectamente, creo perfectamente claro, que yo pagué, además de, vuelvo a repetir, del dinero que fui, que me sacaron por la extorsión, pagué deudas del PRD, y además, no lo digo yo solamente, lo dijo la Comisión de la Verdad, de esos tres personajes de luz. Entonces, por eso, me detienen y me amedrentan, y porque traía el amparo en la mochila, no fui a parar al reclusorio norte, si no, te vuelvo a repetir, hoy no estaremos hablando. Entonces, definitivamente, y eso que tengo, además, documentación y videos, si no la tuvieran, no sé qué me... Gracias, Carlos. ¿Vives tranquilo en Buenos Aires? Sí, 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 aquí realmente, este, estoy tranquilo. Decías en aquel entonces, y lo pusiste en el libro, que René Bejarán te había advertido que no te iba a dejar tranquilo, ni en la Patagonia. No estoy en la Patagonia, pero estás muy cerca de la Patagonia. Sí, 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 bastante lejos, sí, 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 estoy bastante lejos, extraño mucho a mis hijos, a Cecilia, a mi familia, pero bueno, es lo que me toca vivir, ya han pasado 10 años de toda esa odisea, y de ese calvario, pero bueno, tengo que estar aquí, y seguiré estando aquí, aquí es donde me toca estar. Gracias, Carlos, Carlos Ahumada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.